muy buenas tonantes como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en el rincón de los lóbulos a un nuevo vídeo después de bastantes días de ausencia espero que hayáis estado muy bien y por supuesto encantado estar aquí otra vez con todos vosotros y he pensado que después de tantos días en los cuales no he podido subir nada por un problema con las subidas a youtube pues he pensado que una buena forma de volver a la carga era con una de las secciones clásicas del canal una de las secciones que más os gusta que es cosas que juego recientemente sección en la cual sabéis que doy un repaso a distintas cositas que está probando las últimas semanas en este caso meses porque hace ya un par de meses de la última entrega y bueno pues aquí como siempre hay un poco de todo distintas plataformas distintos géneros en que creo que son vídeos interesantes así que bueno ahí a ponerse cómodo y empezar bien el fin de semana por supuesto hoy además de este vídeo por cierto vamos a tener también fórmula 1 vale que este fin de semana tenemos gran premio que además aquí es en españa en montmeló así que bueno luego dentro de unas cuantas horas tendremos ese gran premio fórmula 1 aquí en el canal de acuerdo pero bueno vamos al lío vamos con lo que vamos vamos a llevar un orden cronológico como siempre y la semana pasada justo hace una semana el sábado pasado fue ese combate de boxeo entre floyd mayweather y paquiao no sé si alguno lo visteis la verdad que lo vi en directo con un colega con norman y bueno pues es un combate que a mí personalmente me gustó bastante quiero decirlo es un combate que quizá a lo mejor mucha gente se piensa que un combate de este tipo pues va a ser pegarse hostia constantemente pero claro con todo lo que hay en juego y sobre todo si a eso le unes el estilo de boxeo que tiene el señor mayweather pues lógicamente es un combate que se sabía que iba a ser bastante conservador no bueno a mí personalmente el combate no me desagradó me lo pasé bastante bien y he estado jugando precisamente al mike tyson's punch out de la nes que es un juego de boxeo y que bueno pues yo creo que sin duda es el mejor juego de boxeo de la generación de los 8 bits es un juego que además tiene una cosa muy buena sobre todo para ser un juego de esa época un juego primitivo entre comillas a nivel gráfico yo quiero decir que me gusta bastante el estilo que tiene el juego pero sobre todo lo que me gusta más y creo que es lo que tiene más mérito de este punch out es que los distintos rivales en los que te vas enfrentando tienen diferentes estilos de combate y está muy bien es decir tienes un poco como si fuesen distintos jefes tienes que aprenderte los patrones entonces pues tienes que en lugar de ir a saco a golpear tienes que saber cuál es el momento para atacar en este caso pues lo normal suele ser y además tienes un entrenador que te va aconsejando pues a lo mejor te dice oye esquiva los puñetazos y entonces contraataca de acuerdo un poco al estilo mayweather precisamente el tío siempre está ahí contra las cuerdas arrinconado y entonces es justo cuando lanza los puñetazos y bueno pues no que está muy bien por eso porque cada luchador al que te enfrentas cada rival tiene un estilo totalmente distinto de combate y bueno pues eso hace que el juego tenga un interés adicional que no simplemente son distintos sprites pero todos luchan de una manera bastante similar sino que en ese sentido cada cual tiene su forma de luchar y yo creo que también está bastante bien conseguido lo que es el realismo dentro de las limitaciones de la máquina por supuesto de la nes el realismo de lo que son los combates de boxeo no cada luchador tiene una barra de vida y cuando consigues completamente vaciar la barra de vida del rival cae al suelo cae a la lona pero tiene la opción de levantarse de acuerdo y después de unas cuantas veces de que esto ocurre aunque se intente levantar el árbitro declara pues a lo mejor cao técnico ya sabéis cómo funciona el boxeo que se puede ganar por puntos o por cabo de acuerdo pues aquí es exactamente igual puede haber poder árbitro puede declarar un cao técnico y entonces ganas el combate directamente y no sé la verdad que es un juego bastante yo creo que ha resistido bastante bien el paso del tiempo este panchao y es un juego que además tiene una musiquilla muy pegadiza que bueno es una tontería pero que también es algo que quería comentarnos la musiquilla muy pegadiza que siempre recuerdas un poco no cuando ves el cartucho de la estantería que eso esté en 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 va cantando está muy bien no así que bueno además el boxeo que es un deporte que no tiene demasiados juegos y menos todavía en sistemas clásicos o por lo menos juegos que estén bien pues yo creo este panchao que está muy bien luego está por supuesto el super panchao en la super nintendo que deseo algún día también por supuesto hablaremos o tendremos aquí en alguna partida porque bueno yo creo que está bastante bien también así que y lo dicho que ha habido mucha ha habido mucha polémica con el combate paquiao es cierto que de paquiao me weather es cierto que hubo uno de los jueces para los que veis el combate bueno el combate se ganó por puntos en este caso entonces cuando se gana por puntos significa que no hay caos por parte de ninguno de los dos combatientes y que en este caso los jueces dan puntos en función de quién cree que ha ido ganando cada salto es cierto que hubo algunas puntuaciones creo que hubo un juez que dio 118 a 110 para me weather eso me parece un disparate creo que el combate fue bastante más equilibrado que eso pero bueno de ahí a decir que si merecía la victoria me weather creo que como he dicho no creo que a lo mejor hay gente que no ve mucho boxeo y se piensa que va a ser esto un street of rage y por supuesto la cosa bastante más estratégica más táctica bueno he estado jugando a enduro racer de master system y está jugando este juego porque hace unas semanas recordaréis que hice una memoria espectrum era dedicada precisamente a enduro racer la versión de spectrum de enduro racer que no tiene absolutamente nada que ver con esta versión de hecho cuando dice que llamé respecto mero hubo algún comentario precisamente que dijo esto de la versión de master system que no se parecía en nada la versión de spectrum es una conversión a semejanza del arcade y esto más bien es una adaptación un rediseño o llamarlo como queráis no entonces para empezar el juego tiene una perspectiva isométrica que por supuesto no es la que tiene el arcada el arcada tiene una perspectiva en tercera persona desde detrás justo de la cámara de la moto y este tiene una perspectiva isométrica es un juego que hay gente a la cual le gusta gente a la cual le parece un buñuelo cósmico a mí me parece divertido me parece un juego que bueno para echar una partida de vez en cuando pues puede estar bien que es lo que yo he hecho y sobre todo tiene el interés de ser totalmente distinto a la versión de recreativa entonces bueno los gráficos son coloridos son los gráficos típicos de los juegos de master system que suele tener una paleta de colores bastante agradecida y lo que es la mecánica de juego es muy sencilla tenemos cinco circuitos a través de los cuales hay que avanzar y completarlos eso sí dentro del tiempo límite que nos marcan lo típico del 90% de juegos de carreras de la época lo interesante que tiene este enduro racer aparte de que se puede intentar superar el crono en distintos circuitos que puedes intentar superar el juego en menor tiempo del que lo has hecho anteriormente lo interesante que tiene este enduro racer de master system es que al finalizar cada etapa en función de a cuántos vehículos has adelantado te dan puntos es decir si adelantas a seis coches te dan seis puntos que puedes hacer con estos puntos pues bueno te los puedes guardar para más adelante o te los puedes gastar en que te lo puedo gastar en distintas mejoras en distintos ítems que hay en la tienda bueno no distintas mejoras sino que por ejemplo puedes cambiar los neumáticos puedes meter un acelerador puedes es decir distintas mejoras para la moto pueden cambiar los frenos en fin pueden meter distintas mejoras que por supuesto te van a ayudar a completar con mucha más sencillez las siguientes etapas y está bien porque además es un tienes que planificar un poco porque los puntos no son suficientes nunca es decir no nunca vas a tener suficientes puntos como para comprártelo todo entonces tienes que planificar un poco y decir bueno ahora en la etapa siguiente como sé que es sencilla voy a intentar superarla ahorrándome todos estos puntos y luego ya me los gasto en la otra en la otra lo vas haciendo así y está bien lo único que no me gusta es tener un racer y no es a nivel gráfico a nivel sonoro porque es un juego que a veces se critica por eso no porque gráficamente pues no es ninguna maravilla que te vas a esperar es un juego de 8 bits pero a mí lo que personalmente no me gusta mucho del juego a pesar de que tiene un control que me parece bastante bueno que está bastante bien conseguido lo que no me amola mucho en duro racer es que cuando saltas pierdes velocidad entonces al final el juego se convierte constantemente en estar esquivando las rampas que son muy abundantes entonces a mí personalmente eso creo que le corta mucho el rollo al juego mi opinión por lo menos es eso así que bueno pero que aún ya sí es una versión en duro racer que está curiosa que a mí me gusta y que si no la conocéis pues una partida en duro racer de master system dura 10 o 15 minutos es decir que tampoco creo que cueste nada probarlo vale así que bueno vamos a seguir por orden cronológico y vamos a ir ahora con bueno esto que es de nintendo ds pero en realidad es de gameboy advance porque esto es un recopilatorio que os mostré también no hace mucho hace un mes y medio dos es este megaman 0 collection de nintendo ds que incluye los megaman 0 desde el 1 hasta el 4 de gameboy advance todos juntitos aquí en este recopilatorio para ds que está jugando al primero al primer megaman 0 bueno megaman 0 pues bueno la línea de megaman tenemos sobre todo por botón de disparo botón de salto y luego sí que es cierto que éste evidentemente a lo que más se parece es a los megaman x yo personalmente soy más seguidor me gustan más los megaman de la nes sé que son mucho más simples a todos los niveles pero a mí personalmente me gustan más creo que tienen más encantos simplemente yo que es el salto es muy peculiar las físicas del juego son muy peculiares y luego pues a mí los niveles de los megaman de la nes me gusta muchísimo como están diseñados son una putada muy gorda pero me gusta mucho entonces megaman x la saga x en a partir de super nintendo es muy espectacular técnicamente es innegable que probablemente son mejores juegos pero yo sigo prefiriendo los de la nes bueno pues estos megaman 0 se parecen mucho más a los de la super nintendo lógicamente no por el tamaño de los sprites por los escenarios por el desarrollo y demás lo que sí que es cierto que este juego tiene una interfaz muy chula y tienes la posibilidad por ejemplo pues de cambiar distintas armas en la interfaz y bueno pues está bastante bien hecho eso pero que al final el juego se resume en lo mismo de siempre un run and gun con muchísimas dosis de acción con plataforme o con enemigos con jefes que son el punto álgido del juego los jefes en este megaman 0 son lo que más destaca y en definitiva pues un tipo de juego que yo creo que nunca envejece mal es decir estos juegos tienen ahora 10 o 15 años pero cuando se pasen por aquí otros 10 o 15 yo creo que los seguiremos viendo con los mismos buenos ojos en este tipo de juegos en dos dimensiones yo creo que nunca van a envejecer hombre si te gusta este tipo de juegos y no te gustan los juegos en dos dimensiones pues evidentemente no pero los que estamos por aquí por el canal que nos gusta mucho este tipo de juego yo creo que dentro de 15 20 30 40 años vamos a seguir pensando que son juegazos entonces pues bueno eso es una suerte y nada pues la verdad que bueno muy bien el megaman 0 la verdad que muy bien porque prácticamente yo la saga 0 no la conozco dentro de megaman no la conozco y bueno pues la verdad que bien como digo me gusta más en la saga megaman numerada es decir los que están hechos al estilo de la nes pero bueno que la saga x también está bien y sub 0 pues me está me ha gustado mucho lo vale bien bueno ahora vamos a ir con un juego que este no es para todo el mundo vale esto ya lo lanzó como advertencia que es este baroque de playstation 2 baroque está también en wii lo digo por si os interesa tanto una versión como otra son bastante complicadas de encontrar eso también os lo advierto bueno este baroque es un rpg que tiene cosas muy interesantes tiene algunas virtudes también tienen algunos defectos pero sobre todo yo creo es un juego que probablemente no a mucha gente de los que estén viendo este vídeo os va a llamar la atención pero bueno ya sé cómo lo está jugando varias horas pues os voy a comentar un poco lo que tiene lo que ofrece y si os gusta pues ya sabéis lo que es bueno baroque es un rpg con una temática ciencia ficción futurista una estética que puede recordar incluso a algún survival horror la estética del juego creo que es uno de los puntos fuertes la ambientación que tiene el juego creo que es uno de los puntos fuertes como digo que puede recordar a lo que sería un survival horror y además es un juego que tiene una característica muy importante que a mí personalmente me llama la atención y que seguramente habrá gente a la que también pero a otra mucha le tiran hacia atrás que es que es un juego en el cual si mueres lo pierdes todo es un roguelike vale es un roguelike que se llama el juego se desarrolla dentro de una torre que genera los niveles de forma aleatoria y entonces si te matan en la torre pierdes todo bueno todo no lo a lo mejor puedes mantener algún algún ítem pero que pierdes todo pierdes toda la experiencia en el personaje pierdes los ítems o sea lo pierdes absolutamente todo y es volver a empezar desde el nivel 1 de la torre entonces el objetivo en el juego bueno nos cuentan una historia que también es bastante confusa es una historia la cual cuesta bastante pillarle el hilo y que está muy en consonancia también con ese aspecto un poco bizarro que tiene el juego en general pues el objetivo es adentrarse en una torre en la neuro torre que se llama e ir descendiendo niveles para llegar al último nivel y conseguir restaurar una situación que nos la desvelo por si alguno se anima a jugarlo pero una situación que ha dejado al mundo completamente destrozado de acuerdo entonces el objetivo es llegar al último nivel de la torre a lo más profundo para intentar resolver el entuerto entonces el objetivo en cada nivel de la torre es encontrar el ascensor de transporte al siguiente nivel lo chulo es que cuando encontras el ascensor el ascensor tienes la opción de directamente meterte dentro o explorar el resto del nivel y esto va a depender mucho de la situación en la que nos encontremos porque este juego tiene una característica bastante puñetera que es que constantemente estamos perdiendo puntos de vitalidad que por supuesto se pueden restaurar con ítems que vamos encontrando a lo largo de la partida pero que desciende constantemente la vitalidad entonces esto nos obliga en muchos casos a no poder revisar completamente un nivel porque a lo mejor queremos avanzar a ver si encontramos algo más interesante en niveles inferiores y el juego pues el problema que tiene también es que te presentan muchísimos enemigos sobre todo cuanto más vas avanzando a lo largo de la partida más enemigos te aparecen más duros son y como te pillen dos o tres enemigos por banda estás listo yo en general diría que es un juego muy difícil yo creo que es un juego muy difícil no solamente ya por el planteamiento que os he dicho de que cuando te mata lo pierdes todo por el hecho de que los niveles se generan de forma aleatoria por el hecho de constantemente estás perdiendo puntos de vida sino porque luego ya lo que son los enfrentamientos en sí con los enemigos también son bastante bastante puñeteros entonces es un juego que no es para todo el mundo puntos fuertes la ambientación que está muy bien conseguida es una ambientación así muy opresiva y que te a mí por lo menos me sumerge en lo que es el papel el desafío la motivación en la adrenalina que supone el saber que si te matan lo pierdes todo eso para mí es algo a favor seguramente a la gente puede ser algo en contra pero para mí es algo a favor y luego puntos en contra pues yo quizá me quedaría con que los gráficos son bastante chusqueros es un juego que salió bastante tarde en el catálogo de play 2 y de wii pero bueno de play 2 sobre todo pero parece un título primerizo de la consola es decir gráficamente es un juego que no llama mucho la atención y quizá lo peor que tiene el juego es el control es un control al cual cuesta un poco adaptarse al principio no lo digo por los botones lo digo por la cámara la cámara es bastante tosca y es un poco confuso el manejo de la cámara en muchos momentos entonces bueno quizás es uno de los puntos más flojos que tiene este juego pero si tenéis paciencia si es capaces de dedicar unas cuantas horas hasta que lleguéis al punto de ya completamente abstraeros de lo que es el control del juego y de la cámara yo creo que en el momento que estáis metidos ya en el papel como he dicho y la ambientación de hecho ayuda mucho a que eso ocurra creo que es un juego que si os llama la atención lo que os estoy contando pues os puede os puede gustar así que bueno si os interesa al menos porque sepáis lo que hay que le deis una oportunidad vale bueno y ahora un cambio completamente total y absoluto de registro he estado jugando re jugando en este caso porque este ya lo había metido muy buenas horas a este bit de bit read in paradise de nintendo wii la segunda parte de read in paradise que es un juego rítmico de nintendo de ese este también es un juego rítmico y bueno pues es un juego rítmico que es un cachondeo tiene unos gráficos así muy graciosos muy cachondos pero lo más interesante es el juego en sí la mecánica como juego rítmico es muy sencillo de manejar solamente botón a y botón b del mando de la web con esos dos botones podemos hacer absolutamente todas las acciones que hay a lo largo de los distintos minijuegos el juego se divide en minijuegos distintas pruebas rítmicas con temas musicales distintos y cada tema musical te va a exigir de unas mecánicas que hay que ir haciendo en función del minijuego en el que estés por ejemplo pues a lo mejor tienes un minijuego en el cual estás en un campo de golf todo tiene como una pequeña historia con la excusa esa es cuando con esa excusa de la pequeña historia que tienes vas a ir pulsando botón a botón b según te interesa entonces por ejemplo tienes un campo de golf y tienes dos tipos de golpeo un golpeo a tiempo vale o sea llevas el tiempo de la música pues hay unos golpes que se van a hacer a tiempo y otros que se van a hacer a contratiempo entonces el juego te va a intentar liar de todas las maneras posibles entre dar golpes a tiempo y dar golpes a contratiempo es bastante exigente vale bastante exigente hombre yo lo digo desde mi punto de vista que sabes que la música me gusta y le he dedicado muchísimos años entonces desde mi punto de vista es un juego exigente algunos niveles en los cuales hay que tener un buen sentido del ritmo hay que mantener muy bien el tempo yo de hecho siempre juego marcando el tiempo con el pie por ejemplo como si estuviese tocando la guitarra o algún instrumento y la verdad que bueno que el juego es muy divertido creo que también es ideal para rejugarlo que es el caso que he hecho yo irlo rejugando te van dando una puntuación en función de cómo lo haces de bien y por supuesto a lo largo del juego vas desbloqueando más contenido tienes como distintos mundos que están divididos en cuatro minijuegos y luego una prueba final que es lo más difícil lo más exigente que combina los cuatro minijuegos anteriores y bueno la verdad que es un juego que para aquellos que no conozcáis mucho lo que son los juegos rítmicos creo que puede ser una buena introducción creo que puede ser una buena introducción me parece exigente en muchos sentidos no me parece tan asequible como otros juegos rítmicos como por ejemplo no sé como el beat agents creo que por ejemplo ridden paradise exige más a nivel rítmico pero bueno que es un juego que está muy bien que lo podéis encontrar a un buen precio para wii y que yo lo recomiendo si no lo conocéis y si os apetece lo que os he contado pues os recomiendo que le echéis también un vistazo y por último quiero comentar brevemente acerca de un juego que ya tuvimos aquí en forma de análisis en la sección indie que se llama dungeon of the elves que también es un roguelike tiene elementos roguelike al igual que baroque o totalmente distinto porque combina estrategia en tiempo real combina tower defense pero tiene esos elementos roguelike de que si te matan se acabó la partida lo pierdes todo tienes que empezar desde el primer nivel y bueno ya os comenté un poco las mecánicas que tenía el juego que teníamos que gestionar recursos al estilo de un juego de estrategia teníamos que gestionar distintos recursos distintos parámetros para poder avanzar en la historia para para poder construir estructuras que nos permitan estar en mejores condiciones de pelear con los enemigos y es un juego que simplemente quería comentar quería comentar que más o menos llevo unas 10 horas que me parece un juego durísimo me parece un juego durísimo es un juego muy complicado y sobre todo cuando estás llegando ya a los últimos niveles que ya estás viendo la luz al final del túnel que dices hostia voy a tener una opción de escapar se vuelve extremadamente difícil dungeon of the elders vale quería comentarlo porque dice aquí el análisis en aquel momento no era consciente de la dificultad tan alta que tenía este juego entonces pues bueno quiero comentarlo como pequeña actualización por si alguien bueno si alguien está dudoso de si pillarlo o no que sepáis un poco a lo que a tener un acuerdo el juego está muy bien es decir puedes llevar un equipo de hasta cuatro personajes que te vas encontrando de hecho algunos de ellos a lo largo de la partida y el objetivo en cada nivel es encontrar la salida cuando encontrar la salida tienes que transportar un cristal desde la base desde el punto en el que está hasta la salida en ese momento cuando se vuelve todo caótico te aparecen muchísimos enemigos y desde luego es muy difícil a veces escapar del nivel en cuestión pero bueno la verdad que la sensación también digo lo mismo que comparó la sensación de avance es muy satisfactorio la adrenalina que se tiene los roguelikes es muy peculiar entonces bueno pues si queréis un desafío distinto si os gusta la estrategia por ejemplo lo posee un juego también interesante así que también hay como pequeña actualización ese análisis que hicimos aquí hace unas semanas de acuerdo bueno pues ya está pues lo dejamos aquí que lo dicho que un placer estar aquí hombre de vuelta con todos vosotros claro que sí por supuesto se echaba de menos que tenía muchas ganas aquí de volver a hablar de juegos ante la cámara y lo dicho puesto que este fin de semana tenemos también gran premio de fórmula 1 dentro de unas cuantas horas tendremos aquí ese gran premio de españa para hacer la porra para hablar un poco de lo que está siendo el fin de semana y por supuesto para hablar de fórmula 1 que es algo que me gusta mucho aquí en el canal así que bueno pues nada lo dejamos aquí nos seguimos viendo a lo largo del fin de semana un abrazo muy grande hasta luego